hoy te voy a enseñar a hacer nudos para argolla o para 8 lo que vamos a utilizar es una soga pues y un 8 te lo voy a enseñar lo que vamos a hacer primero es esto pasa por aquí de ahí lo que viene y haces esto una vuelta si ves como la doy la vuelta paso por arriba doy una vuelta aquí de ahí lo que vengo y hago doy una vuelta encima de la otra vuelta que puse si la quieres de dos vueltas lo ha sido vueltas pero ahorita yo aquí lo voy a hacer de dos vueltas nomas y aquí paso por aquí fácil y sencillo de aprenderlo te voy a enseñar otro que me aprendí también es fácil y sencillo de aprenderlo te lo voy a repetir este de aquí lo primero que haces pasa por aquí la tiras por arriba la pasas la pasas por debajo la pasas vuelta por encima por encima de esta vez así una vienes y le haces otra dos y de aquí la punta que queda ve lo introduzco por aquí ve y mira como quedó el nudo fácil y sencillo de hacerlo te voy a enseñar otro para que también te lo aprendas y lo intentes en tu casa para que se los haga abusar para tus animalitos este viene y lo haces lo pasas por aquí así de ahí lo pasas por aquí una vez dos veces y solito lo aprieta el de acá arriba mira si ves solo le haces coger forma para que así coja forma mira te lo voy a hacer de nuevo para que no te olvides mira lo que hago la paso por aquí ve la paso por aquí una dos vueltas ya la tercera ve ya la dejo ve y solita la aprieta esta de aquí la que da la vuelta y ahí coge forma ve tu nudo y queda bien seguro chao mi gente cuídense bendiciones ya la dejo la dejo Gracias.